Yo creo que desmonta otras tesis, ¿no? El discurso independentista que tiene, lógicamente, que tiene toda la legitimidad del mundo, que haya gente que defienda ese tema, ¿no? Pero no es eso. Yo creo que la reunión de hoy, nosotros la enmarcamos por lo menos, es una reunión de dos hombres de Estado, pero dos hombres de Estado donde la corrupción anida en cada una de sus correspondientes casas. En la sede del Partido Popular, pues, no hace falta que demos más explicaciones con lo de Bárcenas y el caso Bárcenas-Partido Popular. La propia Gürtel, que hoy imputan a 45 miembros, no los imputan, los van a sentar en el banquillo ya, después de estar imputados durante bastante tiempo. Y en la familia, podríamos llamarle familia con G, que ha gobernado durante muchísimos años lo que ha sido la Generalitat, pues, también la corrupción, en este caso el fraude a la hacienda pública, a todos los catalanes y a todos los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado español, pues, también acompaña lo que es la propia figura de Artur Mas. Por tanto, son dos hombres de Estado con dos casas plenamente inmersas en escándalos de corrupción. Yo creo que, podríamos decir, por simplificarlo muchísimo, que hay una reunión de dos antisistemas, porque no hay más antisistemas que aquellos que han permitido que en su casa hubiera habido durante tantísimos años escándalos de corrupción y de fraude a la hacienda pública del nivel del que hemos conocido, estamos conociendo en uno y otro caso. Por tanto, no espero mucho del encuentro y de la reunión y, evidentemente, no creo que vaya a afectar directamente el asunto de Puyol, de la familia Puyol, y especialmente de Puyol, vaya a afectar a lo que es la dinámica de la propia reunión en el sentido de la reivindicación que vienen haciendo históricamente.